Oscar, perdón, Nicolás, ¿me espera en línea un segundo? No corte, le pido. Está Oscar Domínguez en línea. Oscar es el propietario de la camioneta. Digo, era porque parece que quedó destruida. Oscar, ¿cómo le va? Buen día. Dómalo saluda. Buen día, Fabián. ¿Cómo está? ¿Bien? Sí, ¿cómo puede? No sé cómo explicarle. Ahora espera, ahora no se explica. La camioneta suya, ¿qué camioneta era? Era una partner. El vehículo... Es mi vehículo, es mi herramienta de trabajo. Sí, no era una Pathfinder para irse a Pinamar a hacer 4x4. No. Ahí la estamos viendo en cámara, ahí la estamos viendo en cámara. ¿Usted qué trabaja, Oscar? Esa es mi camioneta. ¿Usted qué labura? Lo que quedó de ella. ¿Usted qué trabaja? Yo soy técnico, nosotros hacemos reparaciones en máquinas referentes a automotores. Bueno, está escuchándolo Nicolás Lista, que es el secretario gubermal de Aníbal Verón, que era la persona que estaba a cargo de todo el corte de ayer. Él dice que a usted lo empujó un colectivo, ¿es así? Yo estaba parado. Yo le explico cómo fue, es muy rápido y muy sencillo. Veníamos circulando por la autopista, la autopista estaba limpia, no había nadie. De golpe empezó a saltar gente hacia la autopista, con la cara encapuchada y con palos en la mano. Y atrás entraron a bajar nenes, señeras con nenes en brazos. ¿Cuál es la impresión de todo? Parar. Yo no quiero jorobar a nadie ni llevarme a nadie puesto. Y usted paró. Nosotros paramos, como paró todo el tráfico, vino un micro del Rápido Argentino detrás nuestro, que venía en el aire, nos chocó, nos llevó puesto, y esta gente nos empezó a insultar, se tiró sobre la camioneta, nos molió a golpes. ¿Usted cómo está? Cuando bajamos la camioneta, pensábamos que nos mataban, y cuando recuperé la camioneta me faltaban la mitad de las cosas que tenía adentro. Y hasta el interior de la camioneta está destruido. Dígame una cosa, Oscar, cuando usted estaba dentro del auto y le pegaban a la camioneta, ¿usted temió por su vida? ¿Qué le parece? Estar metido dentro de un vehículo sin poder salir. Es decir, tratando de explicarle a estas personas, pues no sé si son personas, si es gente, ya no sé cómo denominarlas, que nosotros estábamos parados, que nos chocaron. Nos pegaban, nos pegaron muchísimo. Yo ayer volví doce y media de la clínica, que me tuve que ir a hacer ver. Ahora tengo que ir a ver un forense, tengo que hacer una declaración. No podíamos salir, la puerta de mi lado de la camioneta estaba trabada, no se abría. La puerta del lado de mi acompañante, cuando él pudo salir, nos tiramos literalmente de la camioneta y venían 30 tipos corriendo con palos en la mano para seguir pegándonos. Oscar, ¿usted puede identificar quiénes eran, si respondían a alguna agrupación? ¿Pudo visualizar un poco más allá? Yo te lo explico y te lo hago muy fácil. Yo ahora sé cuál es la agrupación porque lo veo en lo que ustedes ponen. En ese momento nosotros no vimos nada. Yo no vi una bandera, no vi nada. No sé si fue por el golpe, por la situación de nervios. Yo lo único que veía eran palos que nos pegaban. Y gente que no entendía, porque no es gente, porque no razona. No pensaban, no podían dialogar. No sé qué piensan. Salen a la calle a hacer una protesta con un palo, un fierro en la mano para matar a alguien. ¿Usted pudo hablar con las autoridades de la Niva Alverón? Hasta ahora se contactó. No, no, te lo hago simple, Fabián. No hablé ni me interesa. Pero lo está escuchando. Porque esa gente no es gente. Bueno, a ver, entiendo que Oscar esté ofuscado, todos ya tenemos igual. Lo que va a haber, más que el auto, haber estado dentro de un auto y que te empiecen a pegar. Debe ser francamente un momento horrible de tu vida. Le acabas de decir que terminan por su vida. Es un momento bastante feo de la vida. Oscar, espere un segundo, a ver si podemos sumar algo. ¿Nicolás me escucha? Sí, sí, lo escucho y no lo quiero escuchar también. Y no quiero tener diálogo con él. ¿Por qué? Nosotros somos bestias, somos animales. Entonces con los animales no se habla. No, no le dijo animales. No quiero hablar. Y yo, desde ya yo le pido disculpas por esto. Pero tenemos un compañero con los dos pies atropellado. Pero Nicolás, no fue culpa... Dos meses. Pero Nicolás, seamos buenos. No fue culpa de Oscar eso. No, ya sé. Pero a Oscar le rompieron el auto y casi lo matan. La culpa tiene... Lo que tienen que resolver los problemas que no lo resuelven. Si la culpa no lo tiene Oscar... Si la culpa no lo tiene Oscar... ...a exigir algo porque tenemos derecho para exigir... No, Nicolás, no cambiamos de tema. ¿Por qué van con palos, Nicolás? Nicolás, si lo tiene Oscar en línea y Oscar no tuvo que ver, ¿no ayudaría que dialoguen entre ustedes? No, no, si ya dijo él que no quiere dialogar... No, pero a ver, Nicolás, ¿no le parece que les debe una disculpa a la gente que...? Yo no me disculpé, me disculpé ahora y bueno, punto. Oscar, a ver, Oscar, acá dice Nicolás que... ¿Podemos retirar la última parte, Oscar, del discurso que es que no son gente? Porque sería bueno, aunque sea que ustedes dialoguen al aire un minuto para cargarnos entre todos. ¿Sabes cuántos laburantes que tenemos nosotros? Pero Oscar también es laburante, Nicolás. A ver, ¿saben qué los escucho a los dos? Es laburantes contra laburantes. Sí, sí, sí. No, no... El problema no son ustedes. Bueno, ya sé, no son todos nosotros, pero tampoco hay una política, hay una política... Sí, pero esa política no tiene la culpa Oscar de esa política, Nicolás. Porque hasta ahora no hay solución, no hay solución. Estamos de acuerdo, Nicolás. Lo único que les pido es establecer un canal mínimo de diálogo, porque si no, no somos seres humanos. Es decir, lo que nos diferencia... Él habla y la inteligencia lo que nos diferencia del resto de las razones. Por lo menos un saludo entre usted... Yo comprendo, lo comprendo a él y le pido mil disculpas. Muy bien. A ver, Oscar, acepta la disculpa. Nosotros no salimos con esa intención, nosotros salimos con esa intención. Oscar. Y salimos... Señor. Esperé un segundo, Nicolás, esperé un segundo. Oscar, no le devuelve la camioneta ni el momento horrible que usted pasó. Pero por lo menos le están pidiendo disculpas. Mire, yo estoy acá con mi compañero de trabajo, con Víctor, que recibió muchísimos golpes también, tiene un ojo medio negro. El señor me da las disculpas. Sí. Me rompió mi única herramienta de trabajo. Pero él no se lo rompió. Pero Oscar, él no se lo rompió. Déjame que te explique, por favor. Sí. Me rompió mi única herramienta de trabajo. Yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y a veces son las 10 de la noche y estoy llegando a mi casa. Es lo único que tengo para trabajar. No tengo dinero para comprar otra. No tengo dinero para arreglar esto porque esto no se arregla más. Seguro no lo paga, ¿no? Yo me quedé sin trabajo. Espere, espere, espere. Yo no sé por qué protesta esta gente. Por lo mismo que usted. Si esta gente protesta por trabajo, que no deje a los demás sin trabajo. Claro, a ver, ¿cómo entender que Oscar puede aceptar una disculpa? Pero no, no, no va a aceptar una disculpa. Si él estaba pasando de por ahí, pero ¿de qué disculpas, Fabi, le hablás? Vamos por parte, vamos por parte. En una situación en donde una protesta van con palos y elementos. Si no tenemos... A ver, chicos, si es un país argentino, en lo que no tenemos diálogos mínimos, olvídense de que haya inversiones, de que la economía... La pregunta es a Nicolás. La pregunta es a Nicolás. Nicolás, ¿para qué van con palos y con elementos de violencia a una protesta? ¿Por qué los palos? Mire, la vieja data, la vieja lucha que habíamos emprendido allá en el 90, cuando nosotros salíamos, la policía era muy feroz y hasta ahora no ha cambiado mucho, nos castigaba. Entonces teníamos una forma de defendernos. Pero no salimos con la intención esa de agredir. Lo que pasa es que generalmente nos agredieron muchas veces y entonces tenemos... No es el caso de Oscar Domínguez que fue agredido. Este es un país que a donde más se comprende y a donde más se lo protege, a las grandes empresas, a las multinacionales... Está bien, sí, sí. Oscar no es... Estamos hablando de otro tema. Oscar no son las multinacionales. ...el país. Yo saqué a... Nicolás, Oscar es un laburante que se quedó sin su camioneta. Estamos hablando de otra cosa ahora. Pero, Oscar... Esperá, esperá. Yo ya pedí, ya hablé. Está bien. Oscar, una cosa. Esperé, esperé, Nicolás. Oscar. Sí. Oscar. Yo quiero aclararte algo, Fabián. Sí, dale, dale. Yo no soy una multinacional, no soy una empresa, soy un laburante como cualquiera. Como ese señor que está hablando también debe ser un laburante. Igual todos. Yo tengo que hacer una protesta y no voy con un palo en la mano, con un cierro de la otra para romper un vehículo, para moler a palos a una persona. Yo ayer me salvé de casualidad porque me seguían pegando cuando bajé de la camioneta y hoy no te lo contaba. Oscar, nosotros tenemos que ser gente que piense. Si yo quiero protestar por lo mío, lo protesto, pero no con un palo en la mano. Y no porque me agrede. Oscar, ¿sabe por qué quiero...? Voy, protesto y nada más. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Oscar, hace 15 años que digo lo mismo que hizo usted. Pero digo, Oscar, ¿sabe por qué quiero que usted acepte las disculpas, aunque sé que no siente aceptarlas? Porque no quiero que haya de vuelta otra manifestación igual y no quiero que haya más Oscar. Entonces, si frente a este ejemplo mostramos que en la disidencia podemos saludarnos, es un avance. Porque lo de ayer fue grave. Yo le cuento, yo soy de los que creen que hay gente trabajando para hacer que la calle esté más violenta de los dos lados. Porque las dos ultras se benefician con la violencia. ¿Me entiende? En el medio aparecen víctimas como usted. La mayor violencia que están ejerciendo es el gobierno de arriba para abajo. Nicolás, ir a una marcha con palos no es un gesto de paz. Sí, bueno, pero también el gobierno con la represión también. Este modelo económico no cierra... Disculpe la comparación, disculpe la referencia odiosa, disculpe la referencia odiosa, Mahatma Gandhi, que organizaba las marchas más multitudinarias de la historia del siglo XX. Sí, lo mataron. Sí, no iba con palos. No, no, pero lo mataron. Sí, pero no lo mató el enemigo, lo mató uno propio. Sí, bueno. Ah, bueno, como la historia. Porque no lo mató el enemigo. No lo mataron los ingleses. No es religioso. Bueno, entonces digo, a ver, ¿cómo hacemos frente a una situación en que los dos tienen razón? Este es el problema. Ahora, ¿cómo le explico yo a Oscar que tiene un laburo, que debe tener una familia que se quedó sin camioneta, que no tiene para comer, que el seguro no se hará cargo, me imagino. No debe haber un seguro contra piquetes, contra cortes de ruta. No, el seguro no te cubre. No te debe cubrir esto. Pero no, ¿por qué decir que... ¿Qué hago yo para explicarle a Oscar mañana cuando tiene que ir al súper, que no tiene camioneta, que no tiene para laburar, qué hago? Pero ¿por qué decir que los dos tienen razón? Perdóneme, Nicolás. Porque no, porque no seamos... Pero dejame decirle algo a Nicolás Fabián. No, porque no, no, te explico por qué, para mí tiene razón. Perdón, porque es verdad que hay más pobres en Argentina, por la verdad que hay más desempleados en Argentina. En una parte Nicolás tiene razón, ahora Nicolás... Lo que no tiene razón es cortar la calle, Nicolás. Yo le digo una cosa, hay un montón de gente que ha quedado en medio de manifestaciones y sienten miedo. Siempre, a mí me pasó. Bueno, yo como periodista que cubro muchísimas manifestaciones y que estoy en la calle, me doy cuenta la sensación que genera en la gente común que no está acostumbrada, quedan en medio de una manifestación. En este caso tenemos un relato de un señor que no solamente quedó en medio de la situación, sino que además fue agredido, con lo cual, para mí usted no tiene razón. A ustedes se les cae inmediatamente la violencia, les tapó la razón. Ustedes, por agredir, taparon un reclamo justo, un reclamo genuino y un derecho que tienen a protestar. Ahora, ¿sabe cuándo se les cae? Cuando van con palos y cuándo agreden. ¿Cuántas veces se habla y no se da el resultado? ¿Y por eso vamos a pegar? Nicolás, vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Y por eso vamos a pegar? Igual que la luz, la luz, que cortan la luz. ¿Y por eso salgamos a pegar? Vamos, vamos todos con palos a pegar. Nicolás, la misma charla que tengo con usted la he tenido con De La Carbonara, la he tenido con los muchachos del metro delegado siempre cuando paran el surte. Nicolás, hace 20 años que usted reconoce que está luchando en la calle. ¿Ha logrado algo? No. Hay que cambiar la metodología de protesta, Nicolás. Hemos logrado que en cierta manera hemos logrado, porque muchos compañeros en las cooperativas tienen trabajo. Y trabajan y no es como dicen que... Nicolás, la situación social en Argentina... ...hay que recordar a las cooperativas. Hay que ver cómo se sufre. Hay que ver cómo los gobiernos municipales se quedaron con la plata de las cooperativas. Nicolás, en los últimos 20 años, su nivel de vida y el mío han bajado los dos. Vivimos peor. Y mire, me estoy comparando con Mene, ya llegamos al disparate.